Nacer Cruz Matus, seriedad y compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. Y el contratista de la construcción de un parque en el barrio Los Libertadores abandonó la obra desde hace varios meses y no la ha culminado. El contrato fue firmado en diciembre del año 2016 por la gobernación de Arauca. El contratista de un parque en el barrio Los Libertadores abandonó la obra desde hace cinco meses. La comunidad no aguanta más y le exige a la gobernación de Arauca que el contratista debe cumplir con la terminación de la obra. Pero lo que pasa es que este parque, primeramente aquí en Libertadores, bueno, lo que pasa es que este parque se comenzó a construir ya hace año y pala. Y los señores contratistas comenzaron a trabajar de muy buena manera. De un momento a otro la obra se vino parando por falta de plata. Se paró porque no tenía más plata el man. Él pasó una prórroga a la gobernación. La gobernación, fuimos nosotros con el celador, señor celador aquí del parque, a donde la señora radicó un documento que ya no se lo contestó porque ya no era necesario, porque supuestamente ya le habían dado un cheque al ingeniero, donde ya le pagaba a los celadores y que quedaba para ahí salvo y que la obra a más tardar empezaba el lunes. A las cinco de la tarde ya tienen que pagar a los obreros y que el martes comenzaran a trabajar. Según el veedor de la obra, el contratista solo ha ido dos veces donde se construye este parque y no le ha notificado a la Junta de Acción Comunal que ha pasado con los trabajos. El ingeniero Arnaldo Torres Pavón, él conmigo ha hablado solamente dos veces en el tiempo que llevamos este parque. De resto habla con los señores aquí, pero a mí no me llama, a mí no me dice nada, no me manda las prólogas, sí, ahí tengo las prólogas en el contrato. El líder comunal dijo que cuando se presentan algunas anomalías en las obras, ellos de una actúan para que se modifiquen. Que lo que pasa es que están modificando, que la luz, que la luz que no, que quedó mal diseñado, que porque el parque va a quedar sin iluminación, entonces que van a meter unos trabajos adicionales que los del frente de la Madre Vieja, las aguas lluvias, ya él las metió. Ya esos trabajos le veo bien hechos porque yo también soy maestro de construcción y yo veo que el hombre está haciendo las obras bien hechas. Pero entonces yo lo que veo es que por qué no comienzan a trabajar, qué pasa con la gobernación, que no le da plata a este señor, si es que estos señores interventores que están aquí no son actos para llevar a la interventoría, que cambien la interventoría, que hagan un balance de obra y digan, sí señor, sí se le puede soltar plata o no se le puede soltar plata, o la obra está quedando mal o está quedando imperfecta. Las cosas imperfectas que están quedando nosotros las hemos modificado como veeduría, como Junta de Acción Comunal, como las personas que están aquí, estamos vigilando el parque. El tiempo de ejecución de esta obra es de 10 meses y ha pasado un año y aún no se termina. Prácticamente en 10 meses y ya llevamos ahorita año 4 meses y la obra sigue parada, ya lleva 5 meses parada la obra. Entonces nosotros queremos que la obra se termine, no queremos ni problemas para el ingeniero, ni problemas para la gobernación, ni problemas para nadie. Salir todos como comenzamos, el día que vinimos a hacer la socialización, eran resita para acá y resita para allá, ahora son madrazos para toda parte. Hombre, nosotros no tenemos por qué ser así, nosotros somos comunidad, nosotros somos gente, trabajamos por el pueblo y para el pueblo. Nosotros no tenemos por qué estar echándole guerra a ningún ingeniero, porque yo también dependo de la construcción. Pero me gusta que los trabajos queden intachables y queden perfectos. Este contrato fue firmado en diciembre del año 2016 y es por la gobernación de Arauca. ¡Gracias!